Buenos días, vamos a ver dentro de la asignatura Contabilidad Financiera del Grado en Derecho la unidad y didáctica 1, Introducción a la Contabilidad. En primer lugar, veremos el concepto de contabilidad a través de la ecuación fundamental y veremos su aplicación según la normativa. En segundo lugar, la composición del patrimonio, balance o estado de la situación financiera y los elementos que la componen, activos, pasivos, neto. Y por último, la composición del resultado, los elementos que la componen, que son ingresos, gastos, cobros, pagos, para ver su diferenciación y el estado de pérdidas y ganancias. Concepto de Contabilidad La contabilidad tratará de identificar, valorar y comunicar la información económica de la empresa, empezando por informar sobre la riqueza existente en la empresa y sus variaciones. El objetivo de la contabilidad es, pues, proporcionar información para poder tomar decisiones. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Pues tiene que ser fiable, relevante, comprensible, comparable, verificable y contrastable. ¿Cuáles son sus destinatarios? Pues, pueden ser destinatarios internos y destinatarios externos. ¿Quiénes son los destinatarios internos? Pues son todos aquellos interesados en disponer de información para la adopción de decisiones relativas a la gestión de la empresa. En este grupo se incluirán los responsables de la gestión empresarial, fundamentalmente el Consejo de Dirección, Dirección General y Direcciones Departamentales. Los destinatarios externos son todos aquellos interesados en disponer de información relativa a la situación económico-financiera de la empresa, para conocer y decir sobre su actuación y posición respecto a la misma. Son terceras personas físicas o jurídicas que se detallan a continuación. Los socios, prestamistas financieros, empleados, proveedores y acreedores, clientes, consumidores, administración pública, etc. ¿Qué información nos va a facilitar la contabilidad? En primer lugar, la riqueza o patrimonio de la entidad. ¿A través de qué? De los bienes, derechos y obligaciones de pago susceptibles de valoración económica. Y en segundo lugar, la renta o el resultado del ejercicio de la entidad. A través del excedente del ejercicio, que serán los ingresos menos los gastos. ¿Cómo se muestra el patrimonio y el resultado? El resultado, el patrimonio y el resultado, se va a mostrar dentro de las cuentas anuales, que también lo conoceremos como estados financieros. Por un lado, el estado de la situación financiera, que es el balance. Y por otro lado, el estado de pérdidas y ganancias, que se mostrarán los resultados. En el estado de la situación financiera, el balance, nos mostrará la composición del patrimonio en una fecha determinada. Y en el estado de pérdidas y ganancias o resultados, mostrará el excedente de las operaciones del ejercicio. Patrimonio empresarial, ¿qué es que se entiende por patrimonio empresarial? Pues son todos aquellos bienes, derechos y obligaciones de pago susceptibles de valoración económica. Los bienes más los derechos menos las obligaciones, nos dará la ecuación fundamental, el patrimonio. ¿Qué son los bienes? Pues los bienes son todos aquellos factores de producción, propiedad de la empresa que destinará al uso, transformación o venta, con el objeto de alcanzar sus fines. ¿Qué se entiende por derechos? Los bienes son todas aquellas situaciones jurídicas que sitúan a la empresa en la situación favorable de disponer de algo o recibir algo, habitualmente una determinada cantidad de dinero, créditos, depósitos a su favor en entidades de crédito, etc. ¿Qué entendemos por obligaciones? Son situaciones jurídicas contrarias a las anteriores en virtud de las cuales la empresa ha adquirido una serie de compromisos que la convierten en deudora de otra persona o entidad. Por ejemplo, deudas con proveedores, con entidades de crédito. Vamos a ver un primer ejemplo. Patrimonio de contables S.A. El 1 de enero del 2012, la entidad tiene 4.000 euros en una cuenta corriente en el banco. Le ha prestado a la entidad Diversión S.L. 2.000 euros, que le devolverá dentro de dos meses. Y es propietario de un vehículo que le costó 20.000 euros, de los que le faltan por pagar 5.000 euros dentro de 15 meses. ¿Cuál es el patrimonio de contables S.L.? Pues tal como hemos visto anteriormente, tenemos que enumerar los bienes, los derechos, menos las obligaciones y nos dará el patrimonio empresarial. ¿Qué bienes tiene la empresa? Pues en principio tiene un vehículo que tiene un valor asociado de 20.000 euros. Una cuenta corriente por 4.000. Total de bienes, 24.000. ¿Derechos? Pues tiene un crédito, un derecho de cobro. Una entidad le debe 2.000 euros. ¿Y obligaciones? El vehículo lo adquirió a través de un préstamo. Por lo tanto, es una obligación. La deuda del vehículo, 5.000. Total de obligaciones, 5.000. Es decir, el patrimonio, bienes, 24.000, más derechos, 2.000, menos las obligaciones 5.000, nos dará 21.000 euros. Bien, ahora vamos a pasar, partíamos de la ecuación fundamental, que bienes, más derechos, menos las obligaciones, nos dan el patrimonio neto. Bueno, pues si pasamos al otro lado de la igualdad, las obligaciones, ¿por qué? Porque así obtendremos en el primer término de la igualdad, todos los bienes y derechos, y en el segundo término, todo lo que son obligaciones. Porque el patrimonio neto es una obligación. Está claro que es una obligación que, mientras que la empresa subsista, va a existir. ¿Qué se contemplará en el patrimonio? Son las acciones. A ver, no solamente las acciones, habrán más cosas, pero en principio hablaremos de las acciones. Es decir, las acciones, ¿qué son? Una obligación que tenemos con los accionistas, con los propietarios de la empresa. Bienes más derechos, igual a obligaciones más patrimonio neto. Vale, pues los bienes más los derechos se denomina activo. Y las obligaciones las vamos a nombrar como pasivo, más el patrimonio neto. Vale, esto tiene que cuadrar. Tal como hemos partido de la ecuación fundamental, pues llegamos al mismo resultado. El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Muy bien. El activo también se conoce como la estructura económica. El pasivo, porque se conoce como estructura financiera. ¿Qué significa estructura económica? Es la inversión que tenemos. No hemos dicho que eran los bienes y derechos. Nosotros tenemos la inversión en bienes, pues todo aquello que hemos ido adquiriendo. O derechos de cobro. Y la estructura financiera es la financiación. Financiación. ¿Cómo nos financiamos? Es decir, para montar la empresa, por un lado necesitamos acciones. ¿Vale? Y después, a partir de ahí, para adquirir esos bienes, esos derechos, pues tendremos unas obligaciones. ¿Cómo vamos a adquirir en el primer ejemplo? ¿Cómo hemos adquirido el vehículo? Pues hemos tenido que solicitar un préstamo. Estructura financiera, financiación. ¿Vale? También conocemos el activo o estructura económica o inversión como aplicación de recursos. ¿Dónde se aplican los recursos que tenemos en la empresa? ¿Dónde están? ¿A dónde han ido? Y dentro de la estructura financiera, financiación, es el origen de los recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? Estados contables. Los estados contables aparecerán dentro del balance de situación, que ahí se contemplan los bienes, derechos que constituyen el activo y obligaciones que constituyen el pasivo. La cuenta de pérdidas y ganancias, que comprende debidamente clasificados los ingresos y gastos del ejercicio y por diferencia el resultado del ejercicio económico que se cierra. La memoria, que completa y amplía la información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias, destacando para que las cuentas anuales realmente reflejen la imagen fiel de la empresa. Entonces, cualquier tema que esté insuficientemente desarrollado en los mismos, se destacará a través de la memoria. También, parte de los estados contables es el estado de cambios del patrimonio neto. Es un nuevo estado que aparece en el nuevo plan general contable, en el cual se analiza y detalla las variaciones habidas en el patrimonio neto, única y exclusivamente. Y, por último, el estado de flujos de efectivo, que informará sobre el origen y utilización del efectivo. El efectivo estará compuesto, fundamentalmente, por caja y depósitos bancarios. Este estado contable no es obligatorio para aquellas empresas que formulen balance y estado de cambios y memoria abreviados. De todas formas, aquí esto viene en relación con la normativa que se aplica. ¿La normativa que se aplica? Pues, por un lado, las empresas que cotizan tienen la obligación de seguir las NIC desde el 2005 para presentar sus estados financieros consolidados, de acuerdo con el reglamento europeo de aplicación de las NIC de 2002. El resto de empresas, excepto pymes, seguirán el plan general contable, aprobado por el Real Decreto 1014 del 2007 del 16 de noviembre. Y las pymes, el Real Decreto 1515 del 2007, también del 16 de noviembre. Posteriormente, se ha modificado este Real Decreto por el 1159, en el 2010 del 17 de septiembre, por el cual se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514 del 2007 del 16 de noviembre. Y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el Real Decreto 1515 del 2007 del 16 de noviembre. Bueno, con esto simplemente hacemos referencia a una normativa que existe detrás de todos estos conceptos de contabilidad, porque nosotros no vamos a profundizar en la normativa. Por supuesto la empleamos, pero no la vamos a aplicar en esta introducción. Composición del patrimonio. El balance de situación también es conocido como el estado de situación financiera de la empresa. Muestra el patrimonio de una entidad en una fecha concreta, es decir, los bienes y derechos, los activos, deudas y obligaciones, que son los pasivos, y el patrimonio neto de una empresa en una fecha determinada. Hemos visto que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto, es decir, si juntamos pasivo y patrimonio neto como fuentes de financiación, es igual al activo. Balance de situación será igual. El activo, por un lado, está representado normalmente en el lado izquierdo, patrimonio neto, en el lado derecho y pasivo. Es decir, el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. En el ejemplo anterior teníamos que los bienes eran 24.000, que estaban compuestos del vehículo y una cuenta corriente que teníamos en el banco. Los derechos, era un derecho de cobro de 2.000, pues todo esto es el total de activo, 26.000. Patrimonio neto, hemos visto por diferencia 21.000 y las obligaciones, que es el pasivo en sí, 5.000. Total pasivo, 26.000. Como veis, total activo es igual al total pasivo. Cada componente de la ecuación se conoce como masa patrimonial y expresa una agrupación de elementos homogéneos pertenecientes al patrimonio de la empresa. La desagregación de estas masas da lugar a diferentes clasificaciones dentro del activo, pasivo y patrimonio neto, en base a distintos criterios de agrupación. Bueno, un primer criterio de desagregación es la permanencia en la empresa. Entonces ya vamos a empezar a diferenciar. Si se superan los 12 meses, deberán ser considerados como partidas a largo plazo, conocido en el plan general contable, como no corriente. Pues todo aquello que sea superior su vencimiento a 12 meses, estará dentro del no corriente. Y si es inferior a 12 meses, su permanencia en la empresa se considera corto plazo, es decir, corriente. ¿Vale? Pues tendremos tanto activo como pasivo. Reclasificaremos el activo en activo no corriente, mayor a un año, y activo corriente menor de un año. Pasivo, patrimonio neto, pasivo no corriente mayor a un año, pasivo corriente menor a un año. Al mismo tiempo, por cada elemento que forme el patrimonio, bien, derecho o obligación, crearemos una cuenta. Por tanto, tendremos cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Esto es una segunda desagregación. La cuenta será un instrumento contable que tiene por objeto representar a todos y cada uno de los elementos patrimoniales individualmente. En la cuenta se producirá la separación de movimientos que suponen aumentos del elemento que representan, de aquellos que constituyen disminuciones. De este modo, por diferencia entre los valores iniciales y los movimientos registrados, se ofrece el valor de cada elemento en cualquier estadio del proceso, en cualquier momento. La parte de la izquierda la denominaremos debe. Si dentro de la cuenta podíamos utilizar cualquier otra representación, pero convencionalmente vamos a representarlo con una T, la parte de la izquierda la llamaremos debe, la parte de la derecha de la T la llamaremos a ver, y cuando se hacen anotaciones en el haber se dice que se está abonando la cuenta o bien que se ha realizado un abono en la cuenta. El saldo, saldo deudor, bueno, el saldo es la diferencia entre la suma de las anotaciones efectuadas en el debe, de la misma cuenta, todos los cargos y todos los abonos, ¿vale? Así obtendremos un saldo. Si la suma del debe es mayor que la suma del haber, obtendremos un saldo deudor. Y si la suma del debe es menor que la suma del haber, obtendremos un saldo acreedor. ¿Vale? No estamos hablando de cuentas de activo ni de cuentas de pasivo, estamos hablando de la cuenta en general. Bueno, pues bien, ahora ya entramos a diferenciar en un activo pasivo, ¿vale? Si un activo aumenta, deberemos realizar una anotación en el debe de su cuenta. Y si se reduce en el haber, ¿por qué? Hemos dicho que el activo se representará en el lado izquierdo del balance. Por lo tanto, aumentar significa todo lo que metemos en el lado izquierdo, en el debe. Disminuir en el derecho. Y al revés, para los pasivos y patrimonios netos. Si aumenta una cuenta de pasivo de patrimonio neto, la pondremos en el haber. Y si disminuye, lo pondremos en el debe. ¿De acuerdo? En el ejemplo que teníamos, patrimonio neto, el patrimonio de contables SL. Pues bien, ahora ya primero vamos a diferenciar entre el corto y el largo plazo. Es decir, no corriente y corriente. No corriente y largo plazo. Todo aquello que va a perdurar en la empresa va a permanecer más de un año. En principio, el vehículo nosotros lo compramos para que permanezca más de un año en la empresa. Es decir, será activo no corriente. Y ahora mismo ya le vamos a poner un nombre. Antes decíamos bienes. Ahora ya es un vehículo. Pues ponemos vehículo 20.000 dentro del activo no corriente. Activo corriente. Pues el crédito que hemos concedido era a corto plazo. Es decir, corriente. Lo habíamos llamado derecho. Pues ahora ya le ponemos el nombre. Pues crédito concedido. 2.000. Y la cuenta corriente que teníamos era un bien. La cuenta corriente es a corto plazo porque nosotros podemos ir y sacar cuando queramos. No lo tenemos allí para más de un año. En principio, en las cuentas corrientes se tiene el dinero necesario para muy poquito tiempo. Entonces, y le ponemos un nombre. Banco cuenta corriente o banco X. 4.000. Por lo tanto, el activo no corriente es 20.000. El activo corriente es 6.000. Total activo, 23.000. No ha cambiado. Patrimonio neto. Lo habíamos llamado patrimonio neto. Ahora ya le ponemos un nombre. Capital. 21.000. Préstamo solicitado. Le hemos puesto el nombre a la obligación que teníamos. Como era más de un año. Será un pasivo no corriente. Préstamo solicitado. 5.000. Pasivo corriente no hay. Muy bien. Los grupos o masas patrimoniales se van a agrupar por cuentas. Y después se clasificarán y ordenarán como el activo por liquidez o convertibilidad en efectivo. Ya hemos dicho activo corriente, menos de un año. Y el más líquido estará más bajo. Caso que nos ocupaba, lo más líquido que puede haber en una empresa es el dinero que tengamos en caja, el dinero que tengamos en cuentas corrientes. Y activo no corriente, más de un año y exactamente lo mismo. Lo ordenaremos en función de su liquidez dentro, evidentemente, del largo plazo. Pasivo. Lo vamos a ordenar en función de su exigibilidad. Claro, lo que el pasivo corriente hemos dicho que es todo aquel que era menor o igual a un año. Por lo tanto, más exigible, más cerca, debajo. Menos exigible, más arriba. Y el pasivo no corriente, mayor de un año, más arriba. Y lo menos exigible, evidentemente, es el patrimonio neto. El patrimonio neto, en principio, el capital se va a mantener mientras que no se disuelva la empresa. El activo. Tal como nos dice el plan general contable del 2007, tanto el Real Decreto 1514 como el 1515, son todos aquellos bienes, derechos y otros recursos que están controlados económicamente por la empresa. Deben de ser de su propiedad, provienen de sucesos pasados y se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Aquí vemos varios ejemplos. En fotografía, pues una maquinaria que obtenemos, un vehículo, dinero. Clasificación, lo dice en el Real Decreto, por su liquidez. Es decir, cómo lo podemos convertir en exigible, en líquido. No corrientes o inmovilizados, mantienen más de 12 meses. Corrientes son activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del mismo ciclo de explotación o como máximo un año. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no excederá de un año. Bueno, ¿cómo diferenciamos dentro de activos no corrientes y activos corrientes? Pues lo menos líquido dentro del activo no corriente es el inmovilizado intangible. ¿Qué es eso? Es un activo identificable, tiene carácter no monetario y sin apariencia física. Patentes, licencias, gastos de investigación y desarrollo, derechos de traspaso. Inmovilizado material, lo siguiente. ¿Qué se entiende por inmovilizado material? Pues son todos aquellos activos tangibles para su uso en producir bienes y servicios, arrendarlos, uso administrativo. Ejemplo, terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, ordenadores, elementos de transporte. Seguimos con el activo no corriente, encontramos inversiones inmobiliarias, bienes inmuebles, que son terrenos, edificios para obtener rentas o plusvalías. Es una inversión inmobiliaria, se diferencia del inmovilizado material. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. Inversiones en acciones o obligaciones de empresas que tengan alguna vinculación de control y o participación con la empresa analizada con un objetivo de mantenimiento de la inversión a largo plazo. También activo no corriente, inversiones financieras a largo plazo. Son inversiones en acciones o obligaciones de otras compañías con un objetivo de mantenimiento de la inversión a largo plazo. Activos por impuesto diferido, también los tenemos dentro del activo no corriente. Son activos por diferencias temporarias deducibles, créditos por el derecho a compensar en ejercicios posteriores, de bases imponibles negativas, pendientes de compensación, deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas que quedan pendientes de aplicar en la liquidación de impuestos sobre beneficios. Es decir, el activo por impuesto diferido es un derecho, un derecho que tengo yo, pero lo voy a hacer líquido en más de un año. Activos corrientes, periodificaciones a corto plazo, que son todos aquellos gastos contabilizados en el ejercicio que se cierra y que corresponden al siguiente. Y efectivo y otros activos líquidos equivalentes, sin dinero, cuentas corrientes, depósitos a la vista, todo esto se considera efectivo. Bueno, pasivo, según el plan general contable, tanto de las pymes como no pymes, son las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados. Para su extinción, la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Bueno, la clasificación se ordena por su exigibilidad, es decir, cómo se va a cancelar la deuda. Pasivos no corrientes, aquellos que se mantienen en la empresa por un periodo superior a 12 meses. Los pasivos corrientes son todos aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera cancelar en el transcurso del mismo. Con carácter general, el ciclo normal de explotación no excederá de un año. Pasivos no corrientes. Provisiones a largo plazo. Son aquellas obligaciones actuales consecuencias de sucesos pasados que la empresa espera desprenderse de recursos con bastante probabilidad que ocurran, se pueden valorar con fiabilidad y es indeterminado en cuanto a su importe y fecha de cancelación. Ejemplo, pago al personal, despidos improcedentes y se está a la espera de sentencia. Deudas a largo plazo. Son todas aquellas obligaciones actuales consecuencias de sucesos pasados que la empresa espere desprenderse de recursos en un plazo superior a un año. Ejemplo, emisión de obligaciones, préstamos de entidades de crédito, etc. Deudas con empresa del grupo y asociadas a largo plazo. Pues es exactamente lo mismo que anterior, es decir, obligaciones actuales, consecuencias de sucesos pasados, que la empresa espera desprenderse de recursos en un plazo superior a un año, pero en este caso son todo aquello operaciones con empresas con vinculación de control y o participación con la empresa analizada. Pero son los mismos ejemplos de emisión de obligaciones, préstamos, pero tienen algún tipo de vinculación. Y pasivos por impuesto diferido. Son las diferencias que darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros. Pasivos o corrientes, también tenemos periodificaciones a largo plazo. Ejemplo, importe recibido a cuenta de futuras ventas o prestaciones de servicios, pero que tengan una duración más allá esperada, más allá de 12 meses. Pasivos corrientes, son pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. Por un lado, aquellas obligaciones relacionadas con los activos no corrientes mantenidos para la venta. Por ejemplo, el caso que he dicho de una inversión inmobiliaria. Cuando la pasamos activo mantenido para la venta, si esa inversión inmobiliaria está relacionada con una hipoteca, nosotros también, la hipoteca es una obligación, la tendremos que poner en el pasivo corriente. Al igual que la inversión, en ese caso, la pasábamos a activo corriente. ¿Provisiones a corto plazo? Antes hemos hablado de las de largo plazo. Hemos puesto el ejemplo del pago a personal por un despido improcedente. ¿Cuándo se supone que es mayor a 12 meses? En este caso, pues, cuando es menor a 12 meses. ¿Cuál es el ejemplo típico? Pues, el caso de las obligaciones del tráfico comercial. ¿Deudas a corto plazo? Son aquellas obligaciones actuales, consecuencia de sucesos pasados, que la empresa espera desprenderse de recursos en un plazo inferior a un año. Ejemplo, emisión de obligaciones, préstamos, entidades de crédito, etc. ¿Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo? Exactamente lo mismo que lo anterior, pero con empresas del grupo y asociadas. ¿Vale? Inferior a un año. Acredores comerciales y otras cuentas a pagar. Son aquellas obligaciones actuales, consecuencia de sucesos pasados, que la empresa espera desprenderse de recursos en un plazo inferior a un año, por operaciones comerciales. Ejemplo, proveedores, deudas con la administración pública. Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos, derechos y bienes menos las obligaciones, obtenemos el patrimonio neto, que incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos. Así como los resultados acumulados, actuales y pasados, y otras variaciones que le afecten. Fondos propios. Capital. La valoración económica de las acciones emitidas por la empresa y suscritas por los accionistas. Prima de emisión. Aparece cuando la empresa emite acciones por un valor superior al valor nominal, ya que recoge el exceso sobre el valor nominal de las acciones que han sido suscritas por los accionistas. Reservas. Los beneficios que se retienen dentro de la empresa con objeto de poseer una estructura financiera más sólida permiten la autofinanciación de las inversiones. Acciones y participaciones en patrimonio propio son acciones o participaciones propias que adquiere la empresa. Minora el patrimonio neto. Es decir, yo emito acciones como empresa, pero una parte me las quedo. Entonces, pueden aparecer dentro del patrimonio neto, minorándolo. Realmente, el efecto económico es como si hubiese emitido menos obligaciones o hubiese bajado su precio, pero aparecen en otra cuenta. Resultado de ejercicios anteriores son los resultados de los otros ejercicios pendientes de repartir. Bien porque no se ha decidido dónde aplicarlos o bien porque son negativos y se compensarán. Otras aportaciones de socios son cantidades entregadas por los socios o propietarios que no tienen contraprestación, fundamentalmente para compensar pérdidas. Resultado del ejercicio es el resultado positivo o negativo del último ejercicio cerrado, pendiente de aplicación. Dividiendo a cuenta. Son los importes con carácter de a cuenta de los beneficios que se han obtenido en este ejercicio. Y figurará minorando el patrimonio neto. Otros instrumentos de patrimonio neto. El resto de instrumentos de patrimonio neto que no tienen cabida en otras. Ejemplo, opciones sobre acciones propias. Emisión de un instrumento financiero compuesto, como por ejemplo, emisión de obligaciones convertibles en acciones. Otro epígrafe del patrimonio neto. Por ejemplo, ajustes por cambios de valor. Por un lado estarán los activos financieros disponibles para la venta, que se recogerá la variación en el valor razonable de los activos financieros que se han clasificado como disponibles para la venta. ¿Por qué aparece esto? Pues bien, cambios de valor que todavía no se han llevado efecto. Es decir, que yo lo estoy manteniendo en la empresa porque todavía no lo he vendido, aunque he decidido venderlo, pero no se ha obtenido. Claro, como son susceptibles de valoración, a 31 de diciembre tengo la obligación de valorar. Pues si ha aumentado o ha disminuido, se reflejará en el patrimonio neto. En el momento que se vendan, ya desaparece el patrimonio neto. Y operaciones de cobertura, exactamente lo mismo, son otros instrumentos que tenemos para cubrirnos y el importe de la pérdida o ganancia del instrumento de cobertura, siempre y cuando lo tenga, que simplemente obedezca a un criterio de valoración, aparece en el patrimonio neto. Otros, pues ventajas fiscales materializadas en diferencias permanentes, deducciones y bonificaciones, que por tener una naturaleza económica asimilable a las subvenciones, se van a imputar en varios ejercicios a pérdidas y ganancias. Por último, subvenciones, donaciones y legados, que son subvenciones concedidas por las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Donaciones y legados concedidos por empresas o particulares. El fin ha de ser el establecimiento o estructura fija de la empresa, es decir, una compra de activos no corrientes, no tiene que ser reintegrable y en el caso de generar gastos futuros, tienen que estar pendientes de imputar al resultado del ejercicio. Bien, pues vamos a pasar a ver la composición del resultado. El resultado, ¿qué es? Pues es el excedente del proceso productivo durante el ejercicio. La empresa adquiere bienes y servicios, que son los gastos, y genera bienes y servicios que obtendremos los ingresos a través de su proceso productivo. ¿Y qué ocurre? En el momento que adquiere bienes y servicios, tiene una obligación de pago con el exterior, que no tiene por qué coincidir con el gasto. Y en el momento que se produce la entrega de esos bienes y servicios, son los ingresos, consecuentemente un cobro que no tiene por qué coincidir con el ingreso. ¿Vale? Esa es su relación con el exterior. Los gastos es valor económico de los bienes y servicios utilizados o consumidos en el proceso productivo en un periodo determinado. Ingresos, el valor económico de los bienes y servicios obtenidos en el proceso económico en un periodo. El plan general contable define gastos e ingresos de la siguiente forma. Ingresos, son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entrada o aumentos en el valor de los activos o disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones monetarias o no de los socios o propietarios. En el ejemplo que estábamos viendo, el patrimonio de contables SL. Nos dice que el 1 de marzo comienza la actividad. Durante el mes de marzo presta servicios por valor de 5.000 euros. Gasto de suministro de 100, 300, concepto de alquiler y 250 de intereses del préstamo. Amortiza 1.000 euros correspondientes al préstamo. ¿Cuál es el patrimonio de contables a 31 de marzo del 2012? Y el resultado del mes de marzo. Vamos a suponer que se ha cobrado y pagado todas las operaciones. Vamos a ello. En principio, los gastos que tenemos son suministros, menos 100, arrendamiento 300, intereses 250. Los ingresos que hemos obtenido, 5.000. Por lo tanto, el resultado del ejercicio, ingresos menos gastos, 4.350. Ese será el resultado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el balance. El vehículo. Tenemos exactamente lo mismo, 20.000. Crédito concedido. Pero, nadie nos ha dicho que nos hayan devuelto el crédito. Por lo tanto, exactamente igual. Banco. En la cuenta corriente, ¿qué tendremos? Pues aquí tendremos que dar de alta los cobros, que ha sido la parte de ingresos, y dar de baja los pagos, que son, coinciden con los gastos, porque nos dice que todo ha sido cobrado y pagado. ¿Vale? Por lo tanto, el saldo que nos quedará en el banco, 7.350. Capital, 21.000. Y ahora sí que tenemos resultado del ejercicio, 4.350. Préstamo. Nos dice que hemos amortizado parte del préstamo. Por lo tanto, ya no debemos 5.000, debemos 4.000. ¿De dónde ha salido? De banco. Hemos hecho un pago. Presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Recoge el resultado del ejercicio formado por los ingresos menos los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación al patrimonio neto. Se corresponden gastos e ingresos de ejercicios posteriores si se aplican las normas de registro y valoración previstas en el plan general contable. Ejemplo de esto. Hemos visto que en el patrimonio neto teníamos ajustes por cambios de valor. Pues se correspondían con criterios de valoración. Por lo tanto, y he comentado que siempre y cuando no sean efectivos, es decir, no se hayan vendido esas acciones, en el caso de las inversiones, o bien esas coberturas que nos hemos cubierto. Por lo tanto, cuando ya se ha hecho efectivo, no aparece en patrimonio neto. Sí que sería ingreso o gasto del ejercicio. Mientras que nosotros las seguimos manteniendo, aparece en patrimonio neto. No aparece en resultado. La presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Primero se diferencia dos estratos. Cuando son operaciones continuadas y operaciones interrumpidas. Operaciones continuadas son todas aquellas que tengan un buen fin en el ejercicio. En principio son todas las que se van a dar en la empresa. Operaciones interrumpidas son todas aquellas que no llegan a realizarse en el ejercicio. Contabilizadas netas de impuesto. Ejemplo, un producto que no llega a lanzarse al mercado. Pues eso ha tenido unos gastos y como yo no lo voy a recuperar, es una operación interrumpida, irá en ese apartado. ¿Vale? Bueno, dentro de las operaciones continuadas, vamos a diferenciar de explotación y financieros. En explotación, ¿qué recogeremos? Las compras y gastos relacionados con los ingresos y ventas de la actividad principal y accesoria de la empresa. Así como los ingresos, ganancias y gastos, pérdidas de naturaleza extraordinaria. A la diferencia, resultados de explotación se le denomina. Financieros. Recogen todos los gastos de naturaleza financiero y los ingresos de la misma naturaleza. Su diferencia, resultados financieros. Al agregar el resultado de explotación y los financieros, obtendremos el resultado antes de impuestos. Deducimos el impuesto sobre beneficios y otros impuestos que tengamos y se obtiene el resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas. Operaciones interrumpidas se recogerán. La diferencia entre gastos y pérdidas y ganancias e ingresos por operaciones interrumpidas netos de impuestos. Esta diferencia se denomina el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos. Agregamos los resultados de las operaciones continuadas e interrumpidas y obtendremos el resultado del ejercicio. Gracias. Gracias.